Escribe en su lecho el poeta enfermo Su voz maltrecha es casi imposible escucharla Sorbedeando esa danza de café y tosiendo la tos Hoy duele más pues sangra su garganta Gargaras de miel amarga todo el invierno Para no saborear insípida charla Sus hojas más arrugadas que su niño interno Acogen la congoja de ver lejanas carcajadas Luego de años solo queda la amargura que acompaña a su loquera Pues lo que quiera cada fallo será Sus longevas ideas al chocar afuera fallecerán Fue ayer parece cuando las escenas de su cuarto En todos sus contornos eran como en un hermoso cuadro Sin embargo hoy chorrea todo el óleo Bajo sus sollozos sus dedos en el repaso de los escurridos retazos Se descubren tontos buscando acurrucarse en un borroso regazo Fumando cenizas buscando descarbonizar los anhelos Aquellos que agonizan entre aleteos con lente oscuros bajo las nubes con brisas Pues no hay alas solo un par de aleros que si graniza desvían el agua cero Pero sus grises sonrisas de enero enero dicen que si o si habrá un paseo por las cornizas Tú me das, tú me das, tú me das lo que tú no me das Escupen esas frases repudiando su humanidad Las heridas tú las enumerarás Se le repiten las lágrimas, tú no te recuperarás La paz que creía, que poseía Vio convertida en desposeídas poesías Fue enloquecía con lo que hacía Lo que ansiaba hoy como anciano no es lo que ansía Al sentir ardor de que no hay sentido Más que el valor que aquí han construido Convertido en su propio asesino La vida es el más precioso suicidio Las piezas guardan frío Las habitaciones guardan frío